apostó a la pequeña hora apostó a la team y además de eso como es un show men como él es un productor de televisión entonces iba para allá caminaba trajo un violinista el violinista tocó vino este abrazo a cari roque se miraba para allá le daba le tiraba besos a la gente y hizo buscando rating eso fue un show de televisión y eso le molesta al régimen de la habana y no se pone se pone a decir no mira el disidente me gusta ese nombre el régimen que es cruel y eso le fastidia mucho alabar cuál va a ser la lectura de todo esto señoras y señores yo francamente yo no sé porque yo no y yo no puedo saber cuáles son o cuál es la agenda de la cámara de comercio de los eeuu o de los grandes cabineros o hasta qué punto esto era una necesidad moral para el presidente de hacer yo lo que sí sé que esa directiva ejecutiva de 15 páginas y el departamento de justicia y el departamento del tesoro de los estados unidos cogen el libro de la ley y empiezan a ir por el libro página por página jorge pérez no puede ir a tomarse otro de adquirir allá en floridita arriba tampoco no pueden ir allá a montar los convertibles eso porque ya va a tener consecuencias así que yo yo digo que aquí todo depende de la voluntad política que tenga esta administración para hacer cumplir la ley y la ley está muy clara tú gastaste dólares en cuba te montamos o vas preso tú hiciste esto te montamos y vas preso en definitiva en definitiva los los dolientes van a ser la gente que les gustaba relajo porque aquellos que iban a visitar a los familiares vienen visitando a los familiares desde 1978 cuando empezó el diálogo con química un relajo lo que ha habido aquí que relajo va a seguir probablemente pero yo digo que si hay voluntad política el departamento de justicia y el departamento del tesoro tienen los instrumentos legales en este momento para empezar a meter gente preso y amuntar vamos a darle dale